Yo solo los acuso con sus mamás y que abrazos y que… Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente la ley del talión, pues no, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, no coincido con la ley del talión, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. Gracias. 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 Gracias.